Ella es Kimberly Elizondo y ella es Amy Kimberly fue la primera en dar a luz este 15 de agosto Amy nació a las 4.41 de la madrugada de este martes Sí, claro que sí, un gran regalo Cuénteme un poquito, ¿qué significa para usted? Bueno, pues un gran regalo de Dios, el día de la madre y que todo saliera muy bien Para esta vecina de Loma Verde la alegría de ser madre no la cambia por nada Y como ahora tendrá doble celebración el 15 de agosto La fecha establecida para el nacimiento de su pequeña se cumplió Y la fecha exacta que tenía ella para nacer Aunque es el segundo parto, siempre los nervios están presentes No, es igual yo creo, igual de miedo Un día especial, el día de la madre Kimberly fue la primera en dar a luz en el hospital Escalante Pradilla Dando vida a una bella niña llamada Amy Bueno, yo creo, llegué a la naturaleza Ya no sé que vamos a ver É igual a mi NBA Unos накazo, el día de la madre Sigo el día de una olla Para hacer mal Unos de las clases y hacerlo Todos las cosas Y Child ет